El emperador japonés Akihito afirmó que Jabón debe recordar las amargas lecciones de la Segunda Guerra Mundial en entrevista concedida a propósito de su cumbreaños 82. Akihito declaró que había pasado el año pensando en la guerra desde diferentes puntos de vista. Agregó que era extremadamente importante ser absolutamente conscientes de la guerra y profundizar el pensamiento del pueblo a medida que aumenta con el paso de los años el número de japoneses no familiarizado con el conflicto bélico. En 2015 celebramos el aniversario 70 del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la rendición de Japón a las fuerzas aliadas. En ceremonia celebrada el 15 de marzo para conmemorar la efeméride, Akihito confesó su profundo remordimiento por el conflicto. Esta fue la primera vez que Akihito utilizó estas palabras en el acto conmemorativo anual de la fecha. CCTV en español.